El mar unido, el pañero, el cinto silencio Se está bajando con el malo El malo tiene la primera pista, hermano Ah, compañero, puro guijón de grau, compañero Vamos a ver, estamos juntos ¡Ajá! El pañero, el pañero, el pañero, el pañero, el pañero ¡Energía! ¡Llega! El pañero, el joven, el despego Camino, el tante, el palo es un juego Caminando en el terreno A los pies en cero, de donde en verde en fuego Sin un miedo, a los besos, el pecho, el espejo ¡Aquipino, contán, ya! ¡Esto es un juego! Caminando en el terreno A los pies en cerro, de donde en verde en fuego Yo sin cargo de la mochila, vengo de mi vida En los cuentos, un amor Ha levantado una vida Son muchos los suicidas Y no me corta vida Cantaré el mensaje se caerá Solo de la nubesidad Lo veo con la ciudad, la vida es adivina Cuando salen el sol, la esperanza se ilumina Por medio que siento por lo que me da la vida La situación es mentirte de arriba Y no respirar, no sé que no sea suicida Me dejo manejando entre los muertos Me dejo por supuesto, a punto directo Pero me conecto, sin rumiando Bajo de yo vengo en el fuego Camino con tanque, alzame en su fuego Caminando de perreno, a los pies en el cerro A los pies en el cerro, a los pies en el cerro Sin rumiando, abro de sobrango y despego Por lo que no es importante, esto no es un juego Caminando de perreno, a los pies en el cerro De donde no es el fuego Lo siento de la plana del presente Si voy a ir llorando, por lo que quise ir, tuve ausente Me despues, poseo de frente Me dejan de siente Me da sin aparente, lo que toca la corriente Mi corazón está latente, la fusión Se mirando desde todo el oriente Cambio sin su mente, lo para la serpiente Si hay estado a lo que ha estado Lo dejan de lao, esto es un chau ¿No es de que más gente esconde al pago mulliao? Si se pasa de grito conmigo no se ha apullao Si no con el micrófono Oh, 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 oh Sin rumiando, abro de sobrango y despego Camino con tanque, esto no es un juego Caminando en el cerro Camino con tanque, alzame en el cerro de donde prende el fuego, sin un miedo, a lo de eso vengo en el fuego, camino importante, y esto no es un juego, caminando en el terreno, a los pies del fuego, de donde prende el fuego. Hoy, yo necesito el mar de lense, verse, el miedo y algunas veces vencen, con el que ustedes vencen, para encontrarse, la que ustedes vencen, una noche es dura por recortar el gol, me hace una locura en la rueda de control, hijos en la broma y malte en el alcohol, no, la felicidad no se contra el amor, y mejor, sigo siendo amigo de siempre, y de servidor de su cor y de sus viendes, la música es su puente, el amor es su puente, porque normalmente es totalmente diferente, que cantan, que tener por aquí caminando al tú, con esa virtud que me fascina, aquí en el saco, que no te cuida a todo, es de que todo el mundo está buscando ganar, con el fianco, que esta mierda la hago, que esta paso el renazo en el cuarto, con el fianco, uno, dos y tres, una y otra vez, ves, aquí nada es como el, el mundo tira, pegando de tus pies, y alguien me diga cómo se vive la vida, porque todos los que empezaran a meter, son las tres, de la madrugada de otra vez, dime que mi vacante la verdad, mucho que hacer, mucho que ver en la ciudad, muchas de placer, banalidad, sexualidad en tu cama, intimidar a los pasajeros, en vueltas llamas, me llamas, me llamas, me dejas y te alejas, si me mueres, me hicimos en lo dejas, y sin leer, no me la confiar otra vez, al tanto, me salgo a leer, y en todo lo que ves, el mundo gira, debajo de tus pies, y alguien me diga cómo se vive la vida, porque todo siempre me sale being, el mundo gira, debajo de tus pies, que alguien me diga cómo se vive la vida, porque todo siempre me sale being, Senator OrinatoWil negó away, ¡Papá! ¡Papá! Papá! ¡Papá! ¡Está bien la corte! ¡Aquí a hermano! ¡No se me puede! ¡Muy feliz! ¡Mbrado! ¡Estoy escribiendo la Navidad! ¡Con la calle sigo en la internet! ¡Papá venida! ¡Se ven que te ayuda, yo esta que te contabilidad! Y ahí con malos comentarios, mucho menos por la tía No miro en pleno a nadie porque le he pasado Te veo un poquito loco pero nada regalado Porque lo llevo hermano muchas veces refutado Pero mi lo paría y me siento iluminado Decido por favor lo que he pasado A ti me trajo el mío y otros que están enterrados De la flecha de luchar por tu familia son perdidos palentados Siento el frío puñado de su casa Comiéndote mi razón Con la plata que a los pobres le ha robado Dígame ustedes cuando han visto un empresario presenado Y trabajan con los pobres le han aconsejado Y no me las han aconsejado Es pa' los míos Con la que está vacío Es pa' los caídos Y que los pobres son patados estamos fíos La calle componiendo pa' los míos Pa' los queridos Es pa' los míos Porque no saben que se fue pa' los caídos Y que los pobres son patados estamos fíos Con la calle componiendo pa' los míos Pa' los queridos Y que los pobres son patados statement Y que los pobres son píos Con la que está vacío Y que los pobres son patados Y que los pobres son patados Quiero tener dos queridos Con la que está vacío Y que el punto es quédos Queda alta en la calle Pero en el mundo está sentido Y que los pobres son patidos Con todo el único amigos que han partido Con sus paredes a los baños loco, con un pal palido En el pasado loco yo sigo adquirido Ahora lo he seguido, pero sigo positivo Porque tuve perdido el rumbo del tuple Porque ando bendecido Porque ando bendecido ¡Venga, venga, 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 venga! Y para la galera, salió la pata, viva el nuevo rojo de esta guerra Para el consiguiente de los discípulos, que me lo voy a dejar Y para la portada, la opción, que me lo voy a dejar Y para el futuro, que me lo voy, que me lo voy Y para la galera, salió la pata, venga, venga, venga ¿uéjalo que les приготовas a lo Cali Bada? Permista libertad, venga, 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 venga Todos ellos no están con, que se muere El palo caído y que los pagos son manano, estamos míos La calle, consumiendo, manos míos,anto queridos Para los míos Deathamala, salió un bello El palo caído y que los pagos son manano, estamos míos La calle, consumiendo, manos mío, mano queridos ¡Gracias! 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 Con los aguas rojas Por ahí ¡Claro que sí! Con los aguas rojas Linda Con los aguas rojas Con el veinte ¡Ay no, constitution! ¡ CALESTRA Doctor mano Returnal Flame Flame Around л included Pone de guachita, pone del cabezo Vamos a jugar a su cuerpo y de esto Casi la palabra que sigo ahora sin estresos Casi la primera te voy a ir diciendo En cierto momento, sigo lo perfecto Caliamos los palos vientos Así que estamos en nuestro cuerpo ¡Chantina está perdiendo! 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 ¡Suscríbete al canal!